Pucumundo en Jaicaracas junto a MadFrance y Ori Mioz y Sepultura en la casa, aquí estamos en Impro Lounge en Chacao, estamos haciendo una labor fotográfica con tanto Pucumundo como Ha! en nuestra fiesta navideña de Jaicaracas, lo máximo, estamos aquí pues con Ori que va a decir unas palabras maravillosas que lleva el rock, espero que les guste esto que les vamos a mostrar, llévatelo, quiero sencillamente darle las gracias a Jaicaracas de un proyecto naciente, por favor apoyen a Jaicaracas, apoyen todas las propuestas que vienen este año, que 2023 que es un año que va a estar lleno de muchísima información, de muchísimos eventos, así que por favor les pedimos de todo corazón, de verdad con mucho esfuerzo, está casi con las uñas por así decirlo, somos la capital del país y muchos Ha! van a querer venir a Jaicaracas, tengan nuestros eventos, así que importante primero, acá abajo del post les vamos a dejar muchísima, muchísima información acerca de las redes de Jaicaracas, nos invitamos a usar la etiqueta de Jaicaracas también y apoyar a los testigos hispanos como siempre decimos, acá vamos a gastar toda la información del post. Sencillamente lo que hizo fue romper un poquito el paradigma de una comunidad que solamente se queda en lo virtual, queríamos hacer algo un poquito más atrevido y en este caso fue el disco, creamos un sello disquero que está virtual en Spotify y también creamos un objeto de culto fetiche que es un CD, el CD ya no se usa tanto como antes, incluso lo irónico que ahora volvió el cassette y volvió el LP como un objeto vintage, pero queríamos realmente de alguna manera, según nuestro presupuesto autogestionado, poder crear algún objeto que fuese realmente la prueba tangible de que de Jaic para el mundo, inclusive se puede generar un sistema de música, de músicos y si es posible totalmente, nosotros lo logramos y obviamente la invitación es a que sigan apoyando todas las comunidades y todos los proyectos, porque realmente Jaic tiene demasiadas personas valiosas para cualquier tipo de género, sea diseñador, sea fotógrafo, sea videógrafo, hasta carpintero, cualquier oficio que se te ocurra ahí dentro de Jaic. Entonces qué mejor manera de apoyar la plataforma y mover el HBD que tú puedas pagar servicios con la propia moneda, el propio Jaic. Eso es súper genial que llegue una persona que ofrece servicios de plomería y tú le puedas pagar con HBD. Incluso esa persona cuando recibe el crédito, si el crédito sube, él puede cambiar un poco más. Es decir, todo está en la manera de generar una especie de guía que eso se va a crear, que es una guía de oficios para tener, por lo menos en cada región o por lo menos en Caracas, tener quién hace qué y poder mover ese HBD. Eso es una de las primeras propuestas que Goku Mundo está lanzando aquí al video y también en Caracas. Y ahí pueden ver un ejemplo maravilloso de cómo nosotros logramos hacer un podcast en la Caracas Breaching Week. Hicimos un podcast de varios episodios. Nos enfocamos primero en el tema del Witness. La semana siguiente sale el de Ilas porque nosotros estamos esperando a que él llegara enero por donde es que él va a lanzar su candidatura de testigo, su testigo. Entonces por eso lo prolongamos hasta esta fecha para que la gente no perdiera el hilo. Porque la idea es que obviamente la gente apoye a Ilas después de ver nuestro post o que estemos juntamente en sincronía. Pero aquí pueden ver un post de Ilas donde está hablando de la colvena, de también una experiencia que él tuvo cuando era más joven que le gustaba el rock o cantó el rock. Además de toda su trayectoria como músico de... se puede llamar merengue, ¿verdad? Merengue venezolano. Y bueno, justamente este es el tipo de post que nosotros estamos realizando para invitar a las personas a que voten como directivos. Y nuestro ingrediente secreto, nuestro elemento secreto es primero hablar en inglés y Ilas también habló en inglés en el post cuando vean el video que van a ver. Porque nosotros le estamos apostando a esos usuarios internacionales que confían en Pocumundo y publican a que realmente apoyen al Pocumundo. Y si se apoya el Pocumundo, tienen que apoyar a los testigos hispanos. Es una buena manera. Es una buena manera de crear esa estrategia. Porque obviamente en el caso de nosotros, el Anzón nos apoya aliento y aliento a un testigo hispano. Entonces una vez aprovechamos esa carreta y lanzamos a Enpo, a Cervantes y a la colvena para que voten esos cuatro testigos como como. Y ahora van a ser cinco porque el testigo Ilas. Entonces esto lo hacemos una vez a la semana, todos los domingos o lunes lanzamos el reporte. Y ahí hay un espacio especial para que se vote y se apoye a los testigos hispanos. Entonces son cuatro espacios, pero ahora van a ser cinco porque es la idea de apoyar. Y lo importante es hacerlo porque uno nunca sabe quién va a ver el post. O sea, lo importante es lanzarlo semanalmente. No es spam porque es una labor de reporte de una comunidad. Pero sencillamente es lograr el objetivo que es difundir este tipo de información. Lo más importante de todo esto es la motivación. Y eso es lo que hemos alcanzado en el PUCU Concurso. Ya llevamos 46 semanas y de verdad que cada semana recibimos nuevas participaciones independientemente de que sea de Nigeria, que sean de diferentes partes del mundo, incluyendo también a nuestro país. Y están contentos por esa motivación de que uno les brinda. De sigan constantes, sigan mejorando. Todo siempre en torno a lo positivo de que ellos puedan brindar y que los usuarios se sientan muy agradecidos por eso. Y al respecto como artistas. Exactamente. Y que también uno le da un valor altísimo como artista, como músico y como creadores de contenido también. Porque hemos tenido testimonios de usuarios que han dicho, wow, ustedes han sido inspiración para nosotros, para nosotros hacer contenido 100% original. Y esa es una de las cosas más importantes que nosotros valoramos en PUCUMUNDO. Y por eso es que yo puedo sentirme de verdad feliz y me puedo sentir emocionada por todos esos logros que he alcanzado. Y que también está alcanzando la comunidad de PUCUMUNDO.